A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mi son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis lados siento tu forma de besar Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Y nunca me dejes Y mientras más te miro, más de ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes No lo ames más Porque si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí Tú no me dejes Oh, no, 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 no Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te añoro, más Por tú dentro de mí estás Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Y ahora siempre te veré En mi mirada Inolvidable